¿Dick? ¿Estás ahí? Busman, hace unos días te pregunté si recordabas al idiota de enero, O'Brien. Sí, Dick, todo es, no sé, algo confuso. Sí, sí, bien, descansa un poco, Busman, yo después te hablo de esto. ¿Cuándo nos iremos aquí, Dick? Pronto, Buser, muy pronto. Mira, en cuanto tu brazo sane, nos largaremos de aquí. Sí, Dick, bien. O'Brien, ¿estás ahí, O'Brien? No, chico de puta, será mejor que me contactes por radio. ¿Me escuchaste, O'Brien? Sé que estás en este canal, maldición. Bien, será mejor que me contestes o iré por ti. ¿Entiendes? ¡Vamos, O'Brien! Respóndeme. Dick, ¿estás ahí? ¿Encontraste el helicóptero? ¿Era el mismo hombre al que vimos en el techo aquella noche? Ah, sí, sí, era él. ¿Y nos recordaba? ¿Y Sara? ¿Qué pasó? No sé, se desviaron hacia el sur. Él la recordaba, pero no sabe qué le pasó. Bueno, ¿crees que sigue viva? ¿Qué? No. Oye, no, mira, no soy estúpido, Bucer. Solo quiero saber lo que le pasó. ¿Dónde murió? Bueno, oye, tal vez alguien puedas, no sé, encontrar la paz. No necesito encontrar la paz, diámoslo, Bucer. Yo tengo que ir, Neil. Di con fuera. ¿Qué fue eso? ¡ zelfna la paz. ¡Viva la paz. ¡ivide el arco! No necesito encontrar la paz. ¡Viva! 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 No, no, no. Bien. Bien. Oye. ¡Puta madre! ¿Qué diablos fue eso? ¡Lo disparó! ¿Por fin? ¡Puta madre! ¡Adiós! Las necesito más que tú. Bien, aquí vamos. ¡Adiós! ¡Adiós!